Buenos días, mi nombre es Julio César Lamos, un magíster en Historia, investigador araucano, egresado en la Universidad Industrial de Santander en Historia Regional. Soy tameño, nací en el año 52 en Tamiarauca, aquí hay unos amigos tameños araucanos, que hoy quieren mirar este espacio, que yo he venido escribiendo algunos libros, escribí algunos libros sobre Casanare, tengo libros sobre Casanare, hice un libro sobre cachinacos y cimarrones, que es una aproximación a la Tarea de Estameños, y estamos en preparación de un libro de transformación territorial de Arauca. Por ahí hablaba con el doctor Navea sobre transformación territorial de Arauca. Y esto que vamos a presentar, que vamos a hacer aquí hoy, es un libro que lo he venido trabajando desde los inicios del conflicto en Arauca. Esto lleva lo que se hace, y este es un breve resumen de lo que vamos a hacer en el futuro, si es posible, publicado en Arauca, con los amigos de la Academia de Historia y del Centro de Historia Guadalera. En 1970 prácticamente yo inicié esta recopilación, pero esta es una síntesis del conflicto. Vamos a ir rápido porque es que el tiempo nos... Estos son los antecedentes del conflicto en Arauca. La historia de Arauca está dentro de la historia poblacional de su territorio. Recordemos que, diferente de Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Puerto Rondón y Cabo Norte, la historia de Arauca está ligada hacia la frontera, lo mismo que Arauquita. La historia de Saravena está ligada a la colonización, lo mismo que Puerto Rondón y Cabo Norte, está ligada al norte de Casanare y los municipios adyacentes, inclusive a la parte derecha. O sea, es muy diferente la situación poblacional, la ecografía de los territorios. A eso se sumó una población indígena. Ayer hablaba el doctor Marea sobre esto, sobre la población indígena. No voy a detenerme sobre eso. A unos conflictos hispánicos que ocurrieron entre 1500 y 1810. Y a conflictos republicanos de 1850 a 1950. Con el término de la violencia liberal en el llano. El sello de Guadalupe Paché. Y nos metemos a los conflictos actuales. Al de hoy. El de 1950 hasta hoy. Hasta hoy. Digo yo porque el conflicto todavía está ahí. Así que. Los conflictos actuales tienen que ver con indígenas, colonos y reinas paramilitares. Dentro de una configuración social, política y económica. Más lo económico. Relacionada con la presencia de recursos en las regiones y enfrentamiento armado. Pero también con la economía del petróleo. La situación del oleoducto hizo geografía. A ellos se suman los indígenas, los uvas, los betolles, los ingú, los cuivas y los ecuados. Grupos que actualmente quedan en nuestro territorio. Aparece en nuestro territorio araucano la colonización del Saraje. Y con ellos, como decía, ayer en la ponencia de la sequía de Arauca, viene el desplazamiento de los indígenas. 1960, Guapa, después de la violencia, el desplazamiento y la colonización del Saraje, lo que implicó. Porque de allí desde niños, cuando yo era niño, empecé a conocer la colonización del Saraje. Y tuve muy cerca porque trabajé durante unos años, creo que durante 13 años, trabajé en Saravena y vi nacer, y vi asentarse en la colonización y vi en el territorio del Saraje. Y especialmente en Saravena, el surgimiento de la Fara y del E.L. Sigamos. Guerrillas y paramilitares. ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo surgen en Arauca, la guerrilla y los paramilitares? 1966, se incuba la revolución del Ejército de Liberación Nacional. Ahí conocimos a Efraín Pabón, al doctor William Ospina, a Raimundo Cruz y Carlos Mateus. ¿Qué hacían ellos? Trabajo social y programas comunitarios y prácticas agrícolas en una alienación de la población y el sufrimiento de la guerrilla. Y aparecen esas dos fuerzas. ¿Cuál más poderosa? Los araucanos lo conocen. Y lo conocemos porque hemos vivido allá y los que están allá con ellos en el conflicto. y como nos ha tocado porque yo me fui para Santander en el año 85 pues casi que huyéndole a esa violencia grosa y llegué a otro sitio de Santander y también viví la historia de la parte de los helenos, del EPL y después de los paramilitares y por causa de los paramilitares me desplazaron de ese territorio de Santander actualmente estoy en Mucaramanga los paramilitares es decir que con presión desde desde casa nadie aparece especialmente en el municipio de en las veredas que Mapoy Puerto Gaitán San Salvador El Susto compañeros también es araucano y después como ellos van penetrando hacia Arauca ¿no es cierto? en el bloque vencedores de Arauca ¿ya? a Pablo Arauca lo conocieron ¿no es cierto? claro pueden tener un presente bloque vencedores de Arauca pero cuando nosotros vivíamos en Sarabena vivíamos en Sarabena ¿apareció el más en Sarabena? el más ya había aparecido en Sarabena toda esa situación de conflicto que se estaba viviendo en Arauca sigamos ahí aquí empezamos nosotros a mirar un poco lo de la confrontación confrontaciones suicidios masajes y desplazamientos esto es lo que ha conocido la guerra en Sarabena y el conflicto confrontaciones ¿para qué decirles a ustedes cuántas y cuáles y tantas? si más cada uno de nosotros conocemos de esa historia fue peros las confrontaciones homicidios masajes no tanto desplazamiento en Sarabena en Sarabena en el año 78 recuerdo una anécdota pertenecíamos nosotros al sindicato de Cabo de Tearauca hace edad mataron a un compañero y nosotros no conocíamos la historia de ese compañero maestro resulta que cuando se hizo la vía Sarabena Puerto Nariño la Almeralda Arauquita esa vía la hicieron los ingenieros militares y el compañero se quedó como maestro se inventó como maestro no descubrió la pared nosotros vimos porque éramos delegados del sindicato a recorrerlo para hacer el entierno porque no había una persona que hiciera eso dijo el médico Corencia espérense un momentico estamos ahí en la morgue espérense un momentico que esto es una muestra y les voy a mostrar la muestra diaria año 78 Sarabena llegó una bolqueta al Sanel ¿cómo llamas? el platón el donariño la Almeralda Arauquita esa vía la hicieron los ingenieros militares y el compañero se quedó como maestro se inventó como maestro lo descubrió la pared nosotros vimos porque éramos delegados del sindicato a recorrerlo para hacer el entierno porque no había una persona que hiciera eso dijo el médico Corencia espérense un momentico estamos ahí en la morgue espérense un momentico que esto es una muestra y les voy a mostrar la muestra diaria año 78 Sarabena llegó una bolqueta al Sanel ¿cómo llamas? el platón y caen 30 y caen 30 y caen 30 y caen 30 desempeñe y caen 30